Estamos sorprendidos con lo encontrado, ya que las excavaciones se iniciaron en diciembre del año pasado y en dos meses de trabajo se han encontrado estructuras importantes. Ya lo más impactante ahora han sido los 11 cuerpos de enterramientos con sus acuares. 11 momias perfectamente conservadas hallaron los arqueólogos del Ministerio de Cultura dentro de un terreno que pertenece a la Villa Deportiva Nacional en San Luis. Tenía una serie de implementos de labranza, lo cual indicaba de alguna u otra manera que debió cumplir a la agricultura, ¿no es cierto? Tres son los restos que vemos en posición horizontal. Ellos pertenecen a la cultura Lima que data del año 200 al 700 después de Cristo. Los otros cuerpos son de la cultura Ishma de hace aproximadamente 10 siglos de antigüedad, donde la costumbre era enterrarlos en posición fetal. Este pequeño helicóptero, que es lo último en tecnología, fotografía la huaca desde el aire, para que los arqueólogos sepan dónde excavar. Los dos sitios arqueológicos encontrados en la Videna, que habrían sido edificios administrativos, ahora son las huacas Tupac Amaru A y B. En cuatro meses estará abierto al público que podrá observar estas estructuras hechas de adobe.